La página de Walking Conurban hizo una encuesta en las redes sociales que se volvió viral, en donde la gente eligió cuáles son las ocho maravillas del conurbano bonaerense. Empezó después de una tormenta que hubo acá en zona sur muy grande en 2012, que dejó tendidos eléctricos caídos, un montón de árboles caídos, gente sin luz, durante muchos días lo que hizo que hubiese protestas y cortes de calle. Todo eso colaboraba por crear un clima, un conurbano muy post-apocalíptico, y de ahí surge un poco el nombre y el chiste. Después, con el paso del tiempo, la cuenta fue tomando otro cariz, le fuimos dando más contenido, tratamos de ir por lugares más serios, sin ser solemnes del todo, pero bueno, como para contar y narrar el conurbano, medio polifacéticamente, con un poco de humor, cuando hace falta seriedad, con algún tipo de poética, si se quiere, en la conjugación de imagen y texto. Vi que estuvieron en las redes sociales haciendo las encuestas para ver cuáles son las ocho maravillas del conurbano. Salió después de subir una de las fotos que resultó ganadora, que es el tanque de agua de Montegrande, que porque tiene unas dimensiones un poco desproporcionadas con el resto de lo que hay a su alrededor, surgió esto de Che, las maravillas. Y bueno, hicimos una primera preselección nosotros de 32 imágenes, a las cuales pusimos a consulta popular y quedaron finalmente ocho, que son el tanque de Montegrande, la entrada del Parque Pereira, el castillo de la Estancia de las Hormidas en Plátanos, un tanque con forma de caballo hermoso que hay en Florencio Varela, la Estatua de la Libertad que hay en un boliche, o en lo que era un boliche de Quilmes, el edificio Estrella del Sur, o el Elefante Blanco de Avellaneda, como se le suele decir, un tanque con forma de pava en Villa Rafo, y la Feria Persa en San Miguel.